Psicología a distancia, en la distancia contigo. Flor es algo que no podrás evitar a lo largo de la vida, pero puedes decidir cómo llevarlo. ¿Cómo te recuerdo? Ay mi abue, en parte menos mal no estás aquí para vivir este tiempo. Tú que eras de espíritu libre, pero en días como hoy te recuerdo. Hoy hablaremos de las pérdidas. ¿Qué es la pérdidas afectivas? Hay formas de pérdidas, porque la pérdida es un vínculo afectivo que yo establezco con un otro. A veces hasta con las cosas tenemos vínculos afectivos importantes. Cuando los recordamos, inevitablemente volvemos a sentir eso que fue muy doloroso, porque acercarnos a la pérdida, acercarnos a la ruptura de ese vínculo, pues nos duele. Y la pérdida afectiva es dolorosa. En este tiempo, creo que muchos de nosotros estamos pasando por momentos de rupturas, por momentos de pérdidas. Momentos de pérdidas que se nos hacen muy dolorosas, además, porque hay unos componentes alrededor de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Porque sentimos un poco de impotencia ante estas pérdidas. Pero también la pérdida y el vínculo trae detrás un proceso de aprendizaje. Y es a lo que hoy queremos invitarte. No sé si has estado perdiendo cosas, estatus, territorios, formas. De hecho, todos hemos perdido de alguna manera. Sobre todo, hemos entrado a perder una forma de vida y estamos acostumbrándonos a otra. Todos estamos pasando por ese tipo de pruebas. Pero siempre detrás de esas pérdidas hay una forma de transformación saludable de las mismas. Y de poder recordar más adelante sin tanto dolor. Por eso es importante que no guardes este dolor, sino que te ayudes a expresarlo. Que te ayudes tú mismo a poder transformarlo. Y el tiempo también te ayudará en ese camino. Al igual que tu familia o la espiritualidad, como lo hemos hablado en otros momentos. Así que te invito a que tengamos un instante para recordar y fortalecer los vínculos que hoy tenemos. Pero también los vínculos con aquellos que ya no están aquí. Te invito a que por un instante recuerdes quizá alguna de esas situaciones de pérdida. Y no nos vamos a centrar en el dolor de la pérdida. Te invito a que nos centremos en los legados que nos dejó. ¿Qué fue lo mejor que te dejó esa persona? ¿Cuál fue ese regalo inminente que dejó para tu corazón? Mi abuelo, por ejemplo, esa sensación de vivir la vida con alegría cada instante. No sé cuál fue el regalo que esa persona dejó para ti. O el regalo que dejó ese tiempo en ese lugar de trabajo. Pero seguramente te dejó, además del dolor, te dejó legados. ¿Cuáles fueron esos legados? Y agárralos, agárralos fuerte, fuerte, fuerte. Porque es ahí donde te puedes sostener. Y dale gracias. Gracias a Dios y a la vida por los legados que te dejaron. Un abrazo.